Dentro de todos estos proyectos tenemos un paquete muy grande de placas huellas. Creo que va a ser muy importante no solamente las vías terciarias, yo creo que es histórico lo que se ha trabajado con el gobierno nacional en vías nacionales, en todos los frentes, Isnos, Paletarapopayán, La Plata, Insapopayán, Altamira, Florencia, Neiva, San Vicente, Neiva, Baraya, Colombia, La Uribe, en los cinco frentes más importantes que nos intercomunica con el país, se está trabajando con proyectos ya adjudicados en ejecución, pero además los recursos que conseguimos cofinanciar, el Anillo Turístico del Sur, es un proyecto de 58 mil millones que ya están garantizados los recursos, la pavimentación o la continuidad de la pavimentación de La Plata hacia Belén va a llegar hasta Gallego, 42 mil millones de pesos ya aprobados también, que va a ser muy importante. La inversión que vamos a hacer en la vía Palermo-Guacimo-Santa María, que es clave, la vía Iquira-Yaguará, que también va a tener una inversión importante, varias de las vías secundarias, como la llegada hacia Palestina, hacia el municipio de Tello, vamos a hacer un compromiso con el municipio en ese sentido también. Un tema de vías secundarias también muy importante. Y en vías terciarias, además de la maquinaria que tiene el departamento, tenemos dos frentes muy importantes para mantenimiento vial. Uno con un recurso que conseguimos adicional en vías de 5 mil millones para las vías que son de competencia nacional, terciarias y secundarias, y otros 5 mil millones aproximadamente de recursos propios del departamento que va a fortalecer. Vamos a tener tres frentes de trabajo en mantenimiento vial, obviamente también atendiendo la situación de la ola invernal, que afectó tanto al departamento de Luila en los últimos meses, pero por supuesto trabajando las demás vías. Y también con obras de arte, que es fundamental para el mantenimiento de las vías, y con las placas huellas, que tenemos un paquete de cerca de 45 kilómetros en el departamento, y estamos trabajando otro paquete similar.